Al IBEX 35 le imponen los 9.600 puntos y hoy ha quedado demostrado. Después de tres días consecutivos con ganancias, el selectivo no ha podido más y ha cerrado con una caída del 0,31% y se ha situado en los 9.554 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsabanía, señala que a pesar de esta caída, el selectivo sigue invitando al optimismo. Si las jornadas anteriores hablábamos de BBVA como el principal impulso del IBEX 35 para acercarse a los máximos de 13 meses, hoy tenemos que decir todo lo contrario, ya que ha sido el segundo valor con peor comportamiento del IBEX 35 tras caer un 1,65%. La entidad llevaba una subida acumulada en las tres primeras sesiones de la semana del 7%. Día ha sido el farolillo rojo de la sesión tras caer casi un 2% y le ha acompañado en la parte baja de la tabla Banco Popular que se ha dejado un 1,54%. El UNES, esta entidad será protagonista ya que llegará a la presidencia Emilio Saraccio. También ha caído Banco Santander que se ha dejado un 1%. En el lado de las ganancias tenemos a Endesa, Red Eléctrica y Enagás que han liderado los avances del selectivo. En los mercados europeos se ha impuesto el rojo salvo en la bolsa italiana que ha cerrado con un avance del 0,16% después de que el Parlamento italiano haya aprobado el rescate a la banca de este país. Por otro lado Wall Street cotiza con caídas y ha echado el freno a su festival de máximos después de que ayer marcase por quinta jornada consecutiva sus máximos históricos. Fuera del mercado bursátil hay que fijarse en que se han publicado las actas de la última reunión del mes de enero del Banco Central Europeo en el que señala que el repunte de la inflación es algo puntual por lo que se señala que los estímulos monetarios siguen siendo necesarios. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.